hola qué tal muy buenas yo soy alex bienvenidos al tercer vídeo si sería el tercero en realidad así de estos como juega rumbo a la final del domingo de champions league ya tenemos el primer finalista ayer vimos su como juega es el psg de thomas tuchel que avanzó tras ganar con bastante suficiencia al rb leipzig por 3 a 0 bastantes cosas de las que hicimos ayer en el como juega las vimos en el campo lo cual me agrada bastante porque era algo que lo tenía en cuenta y que quería que se notase vimos cositas como los movimientos hacia el centro de neymar mismo la participación bastante activa y maría fue de los mejores de la cancha el rol de marquinhos como pivote no y no como central sí como venía jugando en ese lugar y la preponderancia que tuvo en la mitad de cancha sobre todo en este duelo no mano a mano pero sí constante que se daba contra danielmo y después también las corridas al espacio si compases al espacio justamente que se le hacían a kilian mbappé esas cosas todas se pudieron ver ayer y además estaban bien plasmadas en la táctica que mostramos así que bien de bien estuvo bueno el poder realizarlo y el después por verlo fue muy satisfactorio realmente hoy no nos compete el león si más tarde va a salir el vídeo de bayern de hans y flick así que deberán esperar pero de niante las pueden ver este león que bastante sorprendente verlo acá con una campaña bastante mala si bastante mala para el equipo que tiene no en ligan no 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 fue su mejor mejor temporada pese al cierre prematuro de la liga francesa no les fue muy bien pero en champions encontró la forma de acomodarse este su entrenador pudo pudo acoplar bastantes piezas y pudo acomodarse bastante bien y en ese tiempo sin sin fútbol pudo repensar el equipo y generar algo para contextos todos negativos si hay algo que debemos considerar de este león es que siempre enfrentó rivales en cierta inferioridad juventus y manchester city son en contextos negativos pese a que contra la ayuda tenía lo favorable del resultado aún así en un equipo inferior al rival que estaba enfrentando en ese sentido lo que lo que me puse a analizar es bueno qué dibujos tácticos ha utilizado y qué estilo de juego utilizado durante la temporada en general y en la champions en particular porque bueno el vídeo es un como juega muy orientado a lo que fue a lo que es en realidad la copa de campeones de europa entonces en ese sentido vamos a ver dos dibujos tácticos distintos así y que se adaptan a distintos rivales este no es el primero este es el segundo el primero es este vamos a ponerle selección rápida para ver los jugadores en realidad hay distintas variantes pero generalmente nos no con eno marzal es uno de los que ha jugado más de nayer por este lado este no rafael sino leo duwakar está lesionado por eso está rafael pero lo vamos a dejar acá para que vean los nombres tiago méndez en esa posición y bruno guimaraes en la posición de pivote y acá obviamente la figura de jusem aguar si después varían algunos de mdc y de país y acá no tanto cornet más verdad ante ahora para mí este equipo es muy conocidos ya saben tuvimos una serie hasta hace muy poco con tres temporadas al completo con muchos jugadores que subimos al primer equipo en vez de tiago méndez por ejemplo uno de los que ha parecido también es caqueret de gran temporada con minutos con menos minutos con minutos de juvenil pero con muy buenas apariciones sobre todo en champions en los últimos partidos más allá de eso es un 4141 413 como le quieran decir este 4321 depende su nomenclato a la hora de de dimensionar y de nombrar dibujos tácticos para mí son 433 claramente donde vemos un portero cierre sí que hay que chequear los espacios y adelante laterales profundos seguidos centrales que tienen que tener bastante facilidad para hacer con la pelota un medio cierre medio centro con realidad un todoterreno que presiona bastante sobre el balón un conductor si un delantero interior un extremo y un delantero avanzado si es un esquema bastante básico en mi caso posee pases relativamente cortos un ritmo de juego alto algo que caracteriza al león es un juego de bastante rapidez en general es es un equipo que se compacta bastante en distintas alturas contra rivales más difíciles ahora vamos a ver que defiende un poquito más atrás de lo normal y contra rivales más débiles defiende dando un pasito adelante son es parte de la de la versatilidad del equipo en esa capacidad de defender un poquito más atrás o un poquito más adelante dependiendo del rival si si genera de verdad amenazas o no centros rápidos si encarar la defensa si aprovechar en la capacidad regateadora de sus jugadores a guar es bueno regateando obviamente de pay bertantore cornet este mismo musa de embele tiene buena capacidad regate para sacarse a rivales de encima la expresividad de los jugadores bastante alta o sea que se les permita ser expresivos y después en transición si hay una una contrapresión contra este tipo de rivales esta táctica que se usa con rivales igualados los menores perdón este entonces hay una contrapresión y un dibujo a la contraseña distribución hacia el organizador sobre todo al medio centro o a huarques de los primeros jugadores en recibir pases en la base de la jugada y después eso no una línea defensiva más baja que podría estar perfectamente acá y ahí ajustamos bien este un bloque bastante bastante compacto de jugadores en poquitos metros pero si cediendo por lo menos la primera parte de la salida del equipo rival después si una una presión bastante agresiva bastante insistente este pero ya casi en campo propio sí para robar y tener territorio para correr que eso es una de las características que al menos he podido ver en lo que he visto de este equipo durante la temporada y preparando este análisis como saben esto fue medio sobre la marcha y los los equipos se decidieron hace no mucho entonces tampoco hay tanto tiempo de estudio como hubo con otros como juega así pero al menos una idea general nos va a quedar después el esquema que utilizaron los partidos de champions sobre todo y basándome principalmente en un partido mano a como fue el de manchester city el equipo jugó de esta manera si en realidad vamos a hablar de que pudo haber tenido un volante acá si puedo haberlo tenía pero en realidad no tenemos no tenemos que adaptar al fm y a la función más que a la posición si entonces vamos a hablar si de un portero de línea de 3 así de uno en cobertura así un poquito más atrás en este caso marshal que es lateral y oficio de central jugó este como defensa por izquierda de neiger jugó como defensa por derecha si después en este caso nosotros tenemos a anderson por este lado pero han estado otros jugadores por estado marcelo perfectamente creo que fue el que jugó creo que fue marcelo que jugó efectivamente después en la mitad de la cancha tenemos a dubois y no a depay tampoco a dembélé sino a cornet jugando por la banda haciendo banda por este lado correr como verán no tiene mucha familiaridad con este puesto mucho menos con el de carrileros y es más bien un extremo en el fm pero en realidad hizo el laburo de volantear no de hacer lo que hacía cabani con tabares en la selección cuando lo ponían por derecha que es un trabajo de extremo pero que también tiene que recorrer la banda porque tiene que venir a apoyar al en este caso a marshal al defensa que se tira sobre ese costado entonces bueno es un trabajo muy desgastante para cornet pero que le ha funcionado muy bien y que ha jugado muy muy bien en esa posición y después en la mitad de la cancha tres hombres un pivote organizador un tipo que se tira un poquito más atrás que que este sirve como con un soporte para los jugadores que tienen adelante que sirve también de soporte para la defensa que permite que las defensas que los tres este centrales ocupen más ancho del campo porque se tira un poquito más atrás y genera hay alguna cobertura interesante también y después un hombre de presión de presión sobre la pelota kakeret es el que ha tenido mayor cantidad de minutos en esa función y después un organizador que es agua y arriba dos delanteros presionantes si hay algo que hicieron tanto toco de cambio y como de pay fue presionar la salida del rival en distintas alturas y a distintos momentos si este sobre todo el city que sus centrales tienen la salida con balón bastante adelantada y terminan presionando muy alto buscando mucho el error de la de la defensa para estar encima agazapados para salir y una vez que salen tuvo a por un lado cornet por el otro en cambio y de pay corre en la cancha a una velocidad formidable entonces creo que son los principales este no sé si características y de estos de estos dibujos y de este equipo en particular acá lo mismo no enfocar el juego por el centro es un juego muy directo sí porque va a defender un poco más atrás mucho campo por delante entonces hay que jugar rápido a un ritmo alto también para que la pelota en esa en ese contraataque pueda llegar al al arco rival no poder generar una oportunidad centros rápidos por supuesto si los laterales tienden a desbordar encarar a la defensa si en esa contenece contragolpe que puedan regatear así que puedan darse la oportunidad de sacarse un rival de encima y que genere superioridades numéricas porque por ejemplo si están defendiendo mano a mano y el jugador que tiene la posición de la pelota realiza un regate ya elimina ese jugador de la jugada entonces si eran dos contratos y vos podés eliminar a uno ya tenés la superioridad para poder decidir y definir con mucha más tranquilidad en un contragolpe y después por otro lado la expresividad así que es parte de este equipo también después en la distribución por ejemplo lo que cambia acá no es una contra presión sino que en reagruparse no sea cuando perdemos la pelota volvemos a reagruparnos para volver a preparar la presión esté mucho más tranquilo y en un lugar que nos quede mucho más cómodo si e inclusive como estratégicamente y después si cuando se recupera la pelota todos arriba si tratar de salir rápido hay una distribución con rapidez hacia el organizador una defensa esto lo tenía mal puesto pero en realidad era acá y la defensa más baja si este es una presión en bloque también agresiva y insistente con una mucha intensidad no de este y eso tiradita atrás para que el equipo rival salga con cierta comodidad y en el momento de que mueven la pelota a un costado a otro como hacía manchester city presionar ahí para intentar robar la pelota al medio centro a las laterales y a los centrales y a esos cinco jugadores del fondo del equipo rival probé la táctica a partir del partido con lyon juvenil si en adelante si estará probé varios partidos más me pude tomar el tiempo para probarla bastante más es un equipo que me cae muy bien que me gusta y que son jugadores que me divierten mucho tenemos algunas cositas bien interesantes y le voy a comentar los primeros partidos los jugamos con él con esta táctica con la otra así con la de 433 si con esta fue la que como cuando unos cuantos partidos si los primeros contra el juego juvenil contra caen y contra lenz perdimos contra lenz pero no le tomó mayor importancia jugaron algunos suplentes tercer partido de pretemporada y después tanto inter como atlético probé el otro dibujo y en este empatamos a los 88 fue el de kenny tete y acá ganamos 3 a 0 mucha pelota parada pero me pareció este súper interesante el poder ver el análisis de este partido y poder ver algunas cositas que vimos que vi yo al menos en ese partido estadísticamente ya vieron que había jugadores con mucha calificación media que rindieron muy bien y otros que tal vez rindieron un poquito bajo pero que aún así funcionaron muy bien entonces en ese sentido yo lo que lo que quería mostrarles era un par de cosas la posición la posición media vamos a ver al alión si la posición media con balón vamos a poner solo el once inicial si vemos los tres centrales la posición media con balón de un volante si en este caso jugó con él pero jugó como interior no jugó como carrileros y jugó como como estaba visto corne y rafael que fue lo que jugó así como separan casi la misma altura pese a que uno es carrilero y el otro es interior y eso para extremo perdón en este caso para que vean que importa mucho más a veces el rol que la altura que en cual los paremos en la cancha los dos delanteros presionantes bien arriba si el todoterreno bastante más arriba para intentar esa esa presión rápida y sumarse a la presión tanto de los extremos como de los delanteros el pivote retrasado y el organizador esperando metido entre el lateral y el otro medio campista central si lo mismo sin el balón ahí sí se notan más las diferencias y lo que puede llegar a volver este jugador si entonces en ese sentido hay que tener cierto cuidado yo supongo que jugamos con extremo que si hubiésemos puesto interior en apoyo hubiese estado un pelín más atrás hubiese estado bastante más cerca de la altura de rafael y ahí si hubiésemos armado una línea de 5 con un jugador en otra en otra posición pero bueno yo lo probé como extremo porque corneta además se adapta mucho mejor a ese rol y aprovecho mucho más su salida que este bueno que si lo pongo del interior defensivo por ejemplo que también podría ser pero no fue el caso tampoco de león no es que usó un jugador ahí para para este para mantener cierta posesión o cierta este predominio defensivo ni nada no no es el objetivo en ese caso y bueno después está la posición media general no que es un promedio entre las dos cosas que me gustó mucho para agarrar después otra cosa importante siendo un equipo que lo atacan mucho en general ver dónde se dónde están las entradas ganadas donde se roban las pelotas si hay vemos las entradas ganadas muchas en la banda sin muchos cierres inclusive cierres de dembélé si en zona de de lateral lo que habla de también ese ese este sacrificio del equipo a la hora de defender a la hora de buscar ciertas soluciones defensivas para después recuperar la pelota y salir y después lo interesante son los robos si todos los robos que realizamos algunos gracias a la presión alta si esto lo mismo no esto puede ser seguramente porque es un central seguramente puede ser en la vuelta de un córner o algo que ha robado pelotas acá pero sobre todo la cantidad de robos de pelota que defendimos adentro del del área si después también por ejemplo en faltas también los cortes donde los hacemos como eso también es importante esas cosas son este bien interesantes en general no sé si acá podría haber eso no quería cargar todo pero a ver si podemos cargar esto para que lo puedan ver ustedes también a esta es el mapa de calor del equipo obviamente estamos muy tirados atrás y hay mucha preponderancia por el medio y nuestros y lo que pararemos son los carreros profundos que tenemos a veces ese tipo de cosas no las tenemos ahora entonces bueno obviamente hay que generar otro tipo de mecanismo pero después lo que está bueno ver por ejemplo son las recuperaciones de posesión si los lugares donde robamos la pelota por ejemplo la cantidad de robos que realizamos en campo rival sin producto de esa presión pero también la cantidad de robos que realizamos en esta zona es donde más lo hicimos este obviamente creo que tenemos muchos más atrás porque jugamos bastante tirados en algún momento ahí tenemos una cantidad pero nos marca la mitad en un tercio no sé si tengo pero no puedo ver un tercio el tercio final no lo puedo ver pero si puedo ver la esta mitad de cancha donde claro es la zona donde presionamos y el equipo se para de esta línea más o menos que marca desde el 11 hacia abajo si una línea recta y hasta la línea final que ven ahí entonces ahí vemos también donde estuvo la presión y donde recuperamos la pelota producto de esa presión en ese sector de la cancha si entonces en ese sentido lo veo bastante bien donde falló esta táctica en realidad cuando fuimos la probé por gusto contra un rival de menor entidad dije está vamos a probar la contradicción y yo me hizo cuatro goles no hubo manera de o sea mi mentalidad fue no cambies el dibujo no cambies la forma siempre con cauta y jugar y no hubo caso no hubo caso porque a pesar de todo obviamente balde por una banda y samaritano por la otra 9.5 9.5 dos goles un gol tres asistencias del lado izquierdo o sea que te fue un desastre por banda derecha pero cornet del otro lado tampoco hizo mucho así que bueno en ese sentido bueno el lateral es que doblaban no doblaban banda así que no hubo ni chances a estos equipos hay que sacarles la pelota claramente después si funcionó muy bien contra la juve por ejemplo ganamos con los 90 más 6 yo sé pero por ejemplo empezamos perdiendo y lo llegamos a dar vueltas jugando de esta manera y bueno si igual nos empata los 82 pero por ejemplo en el 90 más 6 vino el gol de de josé maguar y sacamos tres puntos de locales jugando replegados y a la contra ahí fue clave el partido tussard sí porque se destaca por sí solo pero también fue muy clave entrando desde el banco de embele este que entró por depay en un momento estuve en duda de si sacar a tocó cambio pero estaba jugando bien entonces que estaba flojo era de pay en fin vicisitudes de la táctica que bueno por lo menos ven que tiene cierto funcionamiento entonces contra equipos medianos o débiles lo que ha hecho lyon en la temporada contra equipos más jodidos apelar a un trabajo mucho más defensivo mucho más replegado que en otros momentos así que bueno como saben y como siempre tienen en la descripción del vídeo el link de descarga de las dos tácticas para que las puedan descargar y usar cuando se descante y como quieran no son grandes dibujos tácticos es verdad el interesante en serio es el que viene ahora después pero en realidad está bueno porque es una táctica por ejemplo esta que a veces nos cuesta mucho usar y que nos cuesta por ejemplo el poder jugar defendiéndonos o al menos no siendo tan de éste tan contra la presión no tan game press sino que defendiendo un poco no siendo tan ofensivo está bueno también por ganar con otras armas distintas sobre todo contra rivales más jodidos que este equipo al menos lo ha logrado en estos 10 partidos que hemos simulado este vídeo simulado porque en realidad no es una partida formal no pero que si hemos esté ensayado de cara a éste a éste este vídeo que bueno espero que les guste y que les sea muy útil en fin después veremos en el partido cómo sale lyon cómo le plantea lyon su partido su pizarra este en relación a lo que ya sabemos que puede ofrecer el bayern eso va a estar bien interesante y creo que va a ser de las cosas más enriquecedoras que vamos a poder ver ver cómo ese mediocampo si en este caso no va a estar guimara es porque no está pero sí este que pueda jugar este chico que no me acuerdo el nombre ahora que lo tengo por acá segura tus art si hay que ver bueno cómo pueden jugar estos jugadores y a ver cómo es cómo pueden construir ese medio campo tampoco se jugar es sancionados o no así que no me den pelota por los nombres pero sí ver cómo es esos tres del medio campo pueden contener la creación en esos lugares del bayern y como la defensa puede arreglarse para controlar primero los movimientos de robert lewandowski pero sobre todo los movimientos mucho más impredecibles y mucho más difíciles de estudiar de tomás müller así que bueno va a estar interesante la la semifinal me parece que es de las dos es la más rica tácticamente así que habrá mucho para ver y para analizar así que bueno los espero en comentarios que han visto parecido que han visto distinto todo eso siempre enriquece la conversación de todos y obviamente el conocimiento de todos conocimientos poder ya lo saben así que buena gente recuerden que pueden seguirme en twitter que pueden dejar su like suscribirse al canal si no están vamos rumbo a los 7500 ya estamos en 7300 y pico así que vamos de a poquito ya vamos a llegar y bueno nada más eso espero que les guste el vídeo recuerden que en un par de horitas tienen el siguiente abrazo grande que pasen muy bien y nos vemos en el próximo chau chau y